Bueno, pues ahí estamos, estamos en este momento ya otra vez con un poco de frío, después de tener algunos días acá en Nuevo León, en el sur de Nuevo León, un poquito al sur de Nuevo León, tenemos un poco de una pausa del frío, la verdad. O sea, estuvimos casi, pues se sentía como primavera, una cosa así, por momentos, ¿no? Y luego de repente, pues, invierano, de hecho, en el día ha estado todavía muy agradable, pero ya no está tan caluroso, ya estamos en este momento con el frente frío número 22, ha habido lluvias intensas en algunas zonas del estado de Puebla y del estado de Veracruz, ¿no? Bueno, también hay un evento de norte, pero vamos mejor a lo que viene para mañana jueves 28 de enero. De entrada decirles que, pues, por la mañana va a estar frío, en general para el norte, básicamente todo el norte va a tener temperaturas bajas. Ahora sí nos va a tocar otra vez acá a Monterrey, ¿no? Temperaturas algo bajas de nuevo. Y, bueno, pues, este frente 32 continúa mañana jueves. Se desplazará sobre el sureste, así que, pues, bueno, hacia la península de Yucatán va a traer lluvias intensas, también para el sur de Veracruz lluvias fuertes. Y para el oriente y también para el norte de Oaxaca, fuertes lluvias. En el norte de Chiapas también se esperan lluvias importantes. Y en el sureste de Puebla y el norte de Tabasco, lluvias importantes también. Además, habrá chubascos en Baja California, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y, bueno, pues, ya lo demás serán lluvias aisladas en Chihuahua, Colima, Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Durante la mañana, ojo, porque habría niebla y ambientes fríos, sobre todo en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora. Y, bueno, pues las máximas, las máximas temperaturas serán para Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Guerrerón, Colima, Chiapas, Campeche, que llegaría posiblemente a los 40 grados. Pero lo más interesante de mañana es lo siguiente. Déjenme les comento. Mañana se va a dar un norte, ¿no? De hecho, ya desde ahorita ya está el norte. En este momento está así, ¿sí? Pero mañana continúa por la mañana con vientos de hasta 110 kilómetros por hora, vientos huracanados. Así que, pues, se intensificó para Tamaulipas, Veracruz, Campeche, toda esta zona, incluso para Oaxaca, les va a tocar vientos muy potentes. Así que, atentos, para el centro del país seguirán los vientos el día de mañana por la mañana, para que ya en la tarde se intensifiquen aún más en el centro del país y también en todo lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Toda esta zona, desde el Golfo hasta el Pacífico, van a tener vientos importantes, potentes. Pero, en general, todo el norte, si observan, hay también vientos fuertes. Pero estas rachas de 110 kilómetros por hora, pues, sí son casi nivel huracán. Así que, pues, atentos, amigos, por ese lado. Hacia los Estados Unidos, en cuanto a vientos, también, ojo con California, que tiene vientos bastante importantes. Y, de una vez, ya que estamos en California, les comento lo siguiente. Se están previendo posibles inundaciones para esa zona debido, bueno, pues, a estos distintos fenómenos que han tenido y que mañana va a intensificarse. Como pueden ver, va a estar fuerte la lluvia, la nevada, la tormenta, incluso, en buena parte de lo que es el norte de California, la parte centro y un poco a la parte sur de California, hacia Los Ángeles, por ejemplo, van a tener tormentas. Mañana se pronostica, se advierte, por los servicios meteorológicos de Estados Unidos, inundaciones en California. Entonces, pues, cuidado con ese pronóstico, con esa advertencia que se hace, porque, pues, hay que tomar precauciones, sobre todo si vives en zonas de riesgo en aquel estado. Y, como sé que nos ven bastante, pues, subrayo mucho este tema allá en California. Oregon, Nevada, también va a estar Nevada. Bueno, ya, este, Idaho, ando bien, gracias. Pues, este, Idaho, Wyoming, pues, va a tener también una serie de actividades importantes en cuanto a nieve. Al norte, hacia lo que es el norte de Washington, pero también hacia Canadá, va a haber posibilidades de nieve. También, en general, para el centro de Estados Unidos no hay mucha actividad en cuanto a tema de nieve y lluvias, pero sí que hacia lo que es el noreste, un poquito de nieve hacia Nueva York, Toronto, Pensilvania, toda esta región entre Canadá y Estados Unidos. En general, bueno, pues, vemos ahí las tormentas que ya comentábamos hacia el sur sureste y también, pues, en Centroamérica algo de actividad en cuanto a posibles chubascos hacia Guatemala, sobre todo, ahí es donde se ve un poquito de chubascos, un poquito en Honduras, Costa Rica, Panamá, pero nada muy fuerte. En el sur de América vemos actividad muy esporádica, puntual, de algunos momentos de lluvias, sobre todo en la zona de costa de Colombia y de Ecuador y ya, pues, ahí sí vemos algo de regado de nubes, pero realmente lo interesante, lo intenso es hacia el sur de Brasil y también en esta zona de Argentina, en Villa Mercedes y en Buenos Aires, que posiblemente haya lluvias intensas, pero puntuales, solamente por momentos. En Temuco, allá en Chile, podría haber en esta región, pues, lluvias intensas también y, en general, para el sur de América, ¿no? Ahora sí que para el sur de Argentina y de Chile, pues, están los temas, el tema de los vientos poco más tranquilos. Si comparamos cómo han estado los últimos días, pues, ya no está tan intenso el tema de vientos para mañana jueves. Entonces, bueno, pues, vamos ahora sí a los comentarios, ¿no? Que hoy les tenemos una pregunta por ahí. ¿Cuáles son los canales de YouTube que más ven, no? A los que más, más, este, entran, que más disfrutan, nos encantan.